Cartagena va a ser un antes y un después de este Congreso para convertirse en ese referente y, como le llamamos nosotros, convertirse en la capital mundial de la pintura mural antigua. Con esa ambición y con esa ilusión trabajamos y estamos convencidas de que va a ser así. Aceptamos la propuesta que en 2019 nos hicieron para presentar la candidatura para la organización de este evento, que tiene una gran trascendencia a nivel mundial, en todo el mundo de la investigación arqueológica. Por eso es tan importante para nosotros hoy contarle a toda la ciudadanía que va a tener lugar en Cartagena, que cuenta con la financiación también de la Universidad de Murcia, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y también de la Unidad de Patrimonio Arqueológico, como decía, del Ayuntamiento de Cartagena. Yo creo que el éxito está garantizado ya por la asistencia en sí de unos 120 congresistas que proceden de España, de Italia, de Alemania, de Reino Unido, Finlandia, Hungría, Grecia, Francia, Suiza, Túnez, Estados Unidos, Bulgaria, Israel. ¿Me he dejado algún país? Seguro que sí. Pero ya los vamos a ver. Van a comenzar a llegar esta semana, bueno, este fin de semana. Y entre ellos se encuentran también las principales personalidades dedicadas al estudio de la decoración pictórica antigua. Todo un lujo, la verdad. Tenemos que destacar que este año se celebra la decimoquinta edición de este evento. Comenzó en 1980 y ha tenido lugar cada tres años en ciudades como Atenas, Budapest, Ámsterdam o París. Y en esta ocasión, Cartagena. El programa incluye la visita a los principales sitios arqueológicos de nuestro municipio, comenzando por el Museo del Foro Romano, que alberga una interesante colección pictórica que, sin lugar a dudas, ha sido una de las principales exponentes para la elección de Cartagena también como sede. Bueno, también van a visitar el Museo del Teatro Romano, el Anfiteatro Romano, que es un proyecto en el que estamos avanzando también gracias a una apuesta decidida del Gobierno de España, porque es un proyecto muy ambicioso y donde presupuestariamente hubiera sido inviable. Y también el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro. El Congreso se va a celebrar en cinco idiomas, español, italiano, inglés, francés y alemán. Pero fue precisamente en 2016, cuando llevamos esta propuesta de los conjuntos pictóricos que habían salido en el edificio del Atrio, cuando ya notamos ese interés y, de hecho, se nos dijo a ver si podéis organizar. Ese año no tuvimos la oportunidad porque también estaba Nápoles ahí. Y, claro, Nápoles llamaba mucho la atención con las ciudades campanas y todos esos conjuntos maravillosos que ustedes conocen. Y para esa propuesta que hicimos en 2019, pues digamos que ya estábamos preparados, se había hecho, obviamente, una buena extracción, consolidación, restauración de las piezas y se habían puesto en valor, que eso es uno de los requisitos, digamos, para que se pueda hacer una propuesta adecuada y correcta a un Congreso de esta envergadura, el que se trabaje bien. Son congresos trianuales que desde 1980 se están llevando a cabo y que tienen la singularidad o la particularidad de desarrollarse durante cinco días. Nosotros, en nuestro caso, se han dividido en cinco sesiones, donde se habla de los restos pictóricos desde sus procesos de ejecución, desde sus procesos de producción hasta la puesta en valor. Porque lo que nos interesa es hacer un estudio integral, un estudio transversal, como objeto de estudio es la pintura mural, pero desde muchos puntos o desde muchas perspectivas de análisis. Al final ha sido un programa muy completo, tenemos cinco días y había que contar con el mayor número de investigadores, de especialistas a nivel internacional y aproximadamente tenemos unas 65 comunicaciones y 31 pósteres. Bueno, yo solamente dar las gracias, sobre todo al Comité Científico de la Asociación, por haber apostado desde el primer momento por la presencialidad de este Congreso, por el apoyo incondicional de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena y todas las instituciones a nivel arqueológico, servicios de patrimonio, museo arqueológico municipal, museo teatro. Bueno, pues a todos dar las gracias por apostar firmemente por la celebración de forma presencial de este Congreso en Cartagena.